Música 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 Pues aquí en Interlomas hay un montón de la colección Sweet, está este organizador Que es como un pastillero, yo le veo cara de O para los aretes cuando los quitas Están estas pinzas Uy, también súper lindas Les digo que los personajes Principales son el helado La paleta, el chocolate, la manteada Y la dona Luego, hoy en el organizador También tenemos En color menta Y esta también En color morado Ahí está Luego hay plumas, hay plumas de helado Ahí está Pluma de helado Y hay plumas de paleta Aquí está Aquí está Plumas de paleta Luego tenemos Libretas Estas libretas Con su pluma Monedero Este monedero Que usan mucho para Guardar los audífonos Está muy padre Este ya lo habíamos visto En las aiglas Este ya lo habíamos visto Los marcatextos también Oigan, algo que estoy pensando en cuál llevarme Ah, ok Decoración para uñas Uy, están muy bonitos los stickers ¿Cuántos traerá? Dos planillas Está muy padre Ah, miren, también hay bolsas Esta es esta bolsa Esta es mini Esta es pequeñita Pero trae a los protagonistas de la colección Y estas bolsas que muchas ocupan para guardar bolsas o zapatos Bueno, está esta también Luego, ah, ya lo que les iba a decir Que no sabía cuál llevarme Miren, están estos brillos labiales Que más bien, estos sí como que los estoy coleccionando No locamente, así de que no me pierda ninguno Pero sí hay bastantes cosas que me gustan Están ese color Y también está en rosa, miren Ahí está, no sé cómo va a llevar Y también brillo labial Está en helado Y están las notas adhesivas No, los recordatorios Y están esas otras Bueno, ahí tenemos esas Me parece que los Ah, y hay unos stickers aquí Están esos stickers Tarjetero Bueno, en realidad aquí está prácticamente Ahí están las stickers Ah, una pulsera No, ah, hay una pulsera del lado Pero no traerá como un brillo Dice con luz, pulsera con luz Ay, miren esta brocha Y esto que es Pastillero Esto es un pastillero Oh, qué lindo Es que esto es un macarrón Y esto sí es un pastillero Esto es que son gomas Oh, qué lindas Gomas Y este pastillero Como que me tinta Satanás Oh No lo sé Tengo que parar Tengo que pensar En qué me llevo Como que me arrepentí Un poco de los stickers Sí Sí les confieso Este cepillo exolente No se mejan de estos Y Hay bolsas Estas cajitas Que siempre Siempre nos salen En todas las colecciones Y qué otra cosa Creo que está de verdad Porque estas plumas Ya las habíamos visto Las lapiceras Estas también Las cubetitas Vamos, enséñaselas Están las cubetitas Estas también están padres Estas plumas Creo que ya también Las habíamos visto En las águilas Bolsita Miren Estoy entrellevando Un brillo labial Y Híjole Miren Los mercatextos Están muy padres Pero han dicho Que los de la colección De perezosos Pintan muy bien Y miren Allá que estoy viendo Como otra colección Nueva Vamos para allá Miren Esto es algo Que les quería enseñar Los tarros Sí son linchos En México Ven Entonces Con toda confianza Cuando ven esto Revisan las etiquetas Porque hay cosas Que sí son hechas En México Y los tarros Pues es algo importante Que estén hechos En México Miren Estos también son Una nueva colección Están padres Estos también Pues no Este de yema Solo es un cable USB Y Un ¿Cómo se llama? Bueno Anillo para celular Y audífonos Miren Esto también es nuevo Esto está muy padre Este cuadrito Está muy padre Así como de De rollo De fotos Y están estos Miren Varios de familia Están muy bonitos Estos colores Que están manejando Así como Más neutros Más pastelosos Están muy bonitos Muy lindos Y estos Pues que ya habíamos Platicado Que están un poco Decepcionantes Porque Estos son A mí Que no es cristal Siempre nos había traído cristal Eso está muy raro Pues miren Están las sirenas Que parecen focas Sirena foca Y La piña Pero ¿Qué creen? Que no hay cactus Entonces La verdad Es que no soy fan De las piñas Y esta sirena No está bonita Entonces La verdad Es que Lo voy a tener que dejar Sinceramente Es que no me gusta No sé Si no van a salir O simplemente No he tenido sorte Pero estoy buscando Este contenedor Con lo de arriba En menta Ya ven que Hay tres tonalidades Y no lo encuentro Entonces Se me hace Que es posiblemente Que solamente Vaya a salir En estos dos colores Pero pues De todas formas Estaré Súper atenta Bueno Ya aquí en Walmart Estos cubiertos Están lindos Cuestan 33.90 Ahm Si son cubiertos Todos Estos de Shots Ay perdón Se me marean Están bien padres Cuestan 50 Están muy lindos Están los cubiertos En iriscentre En 400 pesos Muy padres Miren Estos cucharones En iriscentre El cucharón Y la palita Están en 25 pesos Están padres Y hay copotes Reutilizables De Halloween En 22 Estos cojines Así que cambian De color Están en 105 En su segunda rebaja Hay en rosa En dorado En dorado Con plata En negro Con iriscentre Porque si se ve Entre morado Y azul Y pues ya Están estos A mi la verdad Los que me gustan Son esos peludos Esos peluditos Hola 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 Oigan Ayer ya ni terminé El video Porque pasé A casa de mi hermana Y me tardé Y ya regresé Tarde Y bueno El chiste es que Ayer sábado Fui a Walmart Jesús del monte Que se encuentra En interlomas Les voy a dejar O ya les dejé Si no es que La dirección Ay perdonen Me ando un poquito Enferma de la garganta Y encontré Muchísimas cosas Más de la colección Sweet Luego entonces Dije esto Se lo tengo que Comentar Y platicar A Toda la comunidad Del canal Y también encontré Esta crema En rebaja Mía Que es una Un kit Corporal Corporal De Baba de caracol Este está en 30 pesos Para que lo chequen En sus Walmart No sé que tan Hidratante Este ahorita Déjenme la vuelvo Y la checo Para Para decirles Pero pues Vienen dos cremas Una en manteca Y una más fluida Y por 30 pesos Me pareció Bastante bien Dice que es Antiarrugas Para rostro Y cuerpo Así que Me pareció Atractiva La promoción Y en 30 pesos Pues me compré Una Así es el empaque Para que ustedes Lo vean Y Ando un poco loca Creo que ya se los Platiqué Con esto del Planner Organizándome Cada vez más 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 Lo más que pueda Y obviamente Si lo hago con Material que a mi me gusta Pues me entusiasma Mucho más Luego entonces Ando como loca Por los estabilos Y en Walmart Estaban estos Que son los Fosforescentes En 80 pesos Yo justamente El viernes Les quise hacer Un video En el lumen Para ver si Encontrado rebajas Y fracasé Horriblemente Nada más Me compré Una estuchera De 8 pesos Que de hecho Voy a aprovechar Y se las enseño Y este Y en todos lados Están en 120 Y ahí estaban En 80 Entonces me dice El señor H Pues yo Te los di una vez Y cuando Él así casi casi Que me anima A comprar las cosas Pues menos lo pienso Y entonces Me los compré Entonces pasamos Al office max Que está ahí También en Jesús del Monte Porque habrían Un super chedragui Select Es super chiquitito Ese chedragui Es más o menos Como un super ama Y lo pasamos A ver lo que me llamó La atención De ese super De ese chedragui Es que tienen Como una cámara De refrigeración De cervezas Y donde están Las verduras Y las frutas Les voy a dejar fotos Bueno el chiste Es que pasamos Allí al office max O al office depot No me acuerdo Creo que al office depot Y estaban en Igual en 120 Entonces os dijeron Buena compra Y Ay que pena Perdónenme Para la cocina Compré este Paño absorbente Que me sirve Un montón He estado esperando Que llegue de color Mostaza de nuevo Y nada de que llega Entonces pues bueno Creo que este le va A la isla De la cocina Entonces me traje este Y me encontré Con esto Obviamente Como ustedes sabrán Yo moriría Por tener el cactus Pero no Ese no estaba Ay perdón Solo estaba La piña Y estaba La sirena Que para mi Que parece foca Entonces No es que tenga Nada contra Las focas Las focas Son hermosas Pero no quiero Una sirena Que parezca foca Gracias Miren que me trajeron Pero quiero contarles Que estoy en la cama Hoy estoy bien emocionada Porque vamos a ir A hacer video A una tienda Que se llama China Market Que es como Un tipo mini So Abro el amor No pasa nada A ver Que creen Que sea ese sonido Ah pues otra cosa Que me llamó Mucho la atención De ese Chedraui Market Supermarket ¿O como decíamos? Super Chedraui Ah ok Bueno Ese que les digo Que es como Un Chedraui Superama Es que tienen Según esto Pan Pan importado De España Y de Italia Y Casi todos los productos Que tienen Son kosher Para la gente judía Entonces Para la gente judía Está excelente Bueno Entonces regresando Al tema No estaba muy convencida De traerme este Porque dije No sé Yo quiero el cactus Saben que Yo soy cactus lover Suculover Que me encantan Me encantan Y el señor hecho Me dijo Pues llévatelo Y ya les digo Cuando él me hizo eso Como que me da Luz verde Y digo Si entonces Si él dice Que me lo lleves Porque seguramente Me lo debo de llevar Así que me lo traje Y creo que le va a ser Buena combinación Al otro que tengo De la colección pasada Que también tiene una piña Entonces pues bueno Me lo traje Aunque sí Seguiré en busca del cactus Y de la colección Sweet Que les digo Que ya verán En el video Casi toda la colección Casi todo Lo Bueno No sé Que más Que más Vayan a sacar Pero hay muchísimas Cosas de la colección Lo único que me traje Fue este bálsamo Había dos modelos Pero pues yo me traje este Eso porque estoy haciendo No sé si en la colección Porque no es que esté loca Por conseguir todo Pero sí Me gustan mucho Los cosméticos De empaque bonito Y entonces pues bueno Me traje este Vamos a checarlo A ver qué tal por dentro Oigan Me costó un montón de trabajo Abrirlo Bueno Así se ve por dentro Es moradito No veo que huele feo A ver amor ¿Tú qué hueles mejor? Porque ahorita estoy enferma Si sientes que huele feo No No de hecho huele bien Y Pues ya saben Creo que estos Si son más de adorno Que para otra cosa O le puedes sacar Este contenido Y ponerle el bálsamo De tu preferencia Están muy lindos Y pues solamente uno Solo uno me traje Para Para que le haga Compañía La piña El plátano Miren De hecho aquí tengo El helado Este es de brush brush Este es del El centro también Este si es de Prichos Este es de Prichos Me falta la La rosita También la tengo Y bueno Pues ahí están Algunas cositas Niñaturas Muy lindas Y bueno Ya por último Les enseño Eso que les decía De Lumen Compré esta estuchera Por 8 pesos Que tenía Descuento Les dejo la fotito Y Estas plumas De la marca Azor Que pintan Pintan lindo Pero No se No tan Fluido Ya Voy a intentar Hacer video Mañana El lunes Positivo De organización Y les enseño Y luego Los swatches De este material Y bueno Hermosas Pues eso Hermosas Hermosos Crayolas No se Todavía Todavía no me Decido Estoy En una Confusión Ah Por último Déjenme ver Que tal huele La crema Spainer Oigan pues Que creen Que si les recomiendo La crema Es fluida No es nada Grasosa Y la siento Bastante Hidratante Entonces Pues a mi parecer Se las recomiendo Si la encuentran A 30 pesos Pues muchísimo mejor Ya saben Busquen Este empaque Y el señor H Dice que huele A señora Pero pues yo soy señora Así que Que más da Bueno pues ahora Si me despido Porque ya me voy A arreglar Para irme A grabar Que tengan Un excelente domingo Los quiero Muchos montones Besos mil Bye Gracias 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 Gracias